Uniendo sus voces, se presenta aquí en el Miami Arena dos estrellas de nuestra música de salsa procedentes de Nueva York y Puerto Rico y forman parte de este espectáculo La Combinación Perfecta y ellos en sí son una combinación perfecta Aquí, Rey Sepúlveda y Gianni Rivera A este pobre corazón que anda por ahí buscando a este torpe corazón que se anda enamorando que no importa si después me paso el tiempo llorando me paso el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño a este torpe corazón inocente como un niño romántico soñador, caballero aventurero que en la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si yo de sentimiento No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero En la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quitas Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo es sentimiento Este torpe corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Del dolor y al sufrir no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si amor es, hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no cree rechazos No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si todo tiene su final ¿Y para qué, para qué me voy a enamorar? No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, perrita, perrita, perrita Qué pena, qué pena me da Mejor es solito quedarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Este amor que fue tan sincero Y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor es hacer sufrir Para después perdón, pedir, pedir No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y después que uno vive veinte desengaños Oye, ¿qué importa uno más? No vale la pena, no vale la pena enamorarse Por el consejo de mi hermanito Johnny Rivera Que lo que te dice es de primera No vale la pena, no vale la pena enamorarse Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena penita Y este amor hay que superarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, 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 penita Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena me da No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena Y como digo Rey Sepúlveda, así lo digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse No vale la pena virar y a casarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No, 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 que va No vale la pena, te lo digo camarada No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, venita, que pena Si te portas mal conmigo mamita, no te invito a la cena Ahí nomás, matrimonio para ti rey Para mi no, solito me quedo Salsabor Muchas gracias Muchísimas gracias